Pruebe cerveza 412 Hoy día el viernes Parrillero Vamos a hacer una chela parrillero de Bad Beach La Happy Nookie Happy Nookie que es una Hefeweizen Producción pronuncia bien Hefeweizen Producción me ha cogido la música en un último minuto porque vio la lengua Si, yo estaba cogiendo Danuki de Limbisky pero tú felizmente me dijiste de los Rolling Stones Claro pues, tiene la lengua Me motiva más, no Rolling Stones de Limbisky para ser sincero Necesitas estar motivado producción La motivación siempre es importante Hay una pastillita producción que te puede motivar también No, yo tengo motivación natural Mental, mental Control mental Tejamín, un Jensen Un Jensen Maca, Macanina Ah eso Le hemos pasado trapo, todo para que no salgan brujas Vamos a ver Casi imposible, ah eso de Me equivoco, ah si que cosa Eso de que no se pegan las burbujas No, le he pasado todo, mi secador le he pasado No se da el agua pelimeña No, ni una burbuja No, ni una burbuja está pegada No, medio minuto lavando el vaso No le voy a decirles, tiene 5.3 de alcohol y 16 de ibu Uff Producción que bien estoy siguiendo cerveza Si, ah Mi amigo Patizón tengo que ir a Miami para enseñarles a hacer cerveza Ni una burbuja pegada Mira que bonito, un color amarillo cadmio mariazol Esa si, esa si Esa si la veo más Turbio, me encanta ese color de chela Mira, motiva, motiva A ver, aroma Me incentiva No, aroma ¿Es que se ve ahí sin trigo? Si Ah, con razón Por ahí va el aroma Un poquito, pero ligero nomás Bueno, antes de tomar Refresí No tiene trigo, acá tiene cebada Cebada Que rica la piel ciclada Uff Ahora si A lo nuestro Dale Uff Bien gasificada Si Uy Un gasilito, ah En serio Si Estas pensando en la de ayer En la En la En la de Quito Quito Un cítrico de ahí algo, ah Ah si Si, 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 ah Bueno, en fin Puede ser, a mi A mi la combinación que me gusta es Perdón, antes de que vaya No, no, no Me gusta la cerveza de trigo con algún ácido tipo De cascar en naranja Algo así Por ahí estás, ah A esa me encanta Por eso te debe gustar esta, ah Pero a ver Un cuerpo ligero Un poquito arriba de ligero O sea, un poco más Más tacuchito ligero Este El malteado Igual que la de ayer Más o menos que está Un poquito reemplazado Por Por ese sabor frutadito Yo le siento O sea, le siento Una cerveza de trigo Más que una Pilsener Así, pura cebada Le siento ese poquito de trigo Y le siento también Como les digo Un poquito de acidito De De que puede ser una fruta Puede ser una naranjita Una cascara No sé si cascara de naranja De toronja Algo por ahí Si le siento ese frutadito Y el amargo A ver Como un contrapeso ¿No? Que se le da la No, un amargo Neutro, digamos Un amargo Tranquilo de cerveza El protagonista más Es el El malteadito Con ese Con ese sillito Como les digo Que para mí Está buenazo Le queda Le queda pleno La cerveza Sí La verdad que sí Me gusta esta Jefe Bison producción Jefe Bison Perdón Jefe Bison El otro día te conté Que cuando fuimos a la presentación del Bad Beach El Beach Club Del Beach Club Volumen 1 Esta la vendían al principio Está rica Muy buena Me encantó Claro que muy buena Y Después les contaremos El miércoles Fuimos a la presentación del Volumen 2 Así es Lo presentamos después A ver si Bueno Te hablo de la Jefe Bison en general A ver, a ver ¿Qué es una Jefe Bison? Es la cerveza de trigo original Y sigue siendo una de las más conocidas Entre los muchos estilos de cerveza disponibles en el mercado Se originó en Alemania Utiliza una levadura Ale de alta fermentación La alta fermentación debe estar en ese gasificado Y al menos un 50% de matas de trigo junto con la cebada Ya Si no se filtra La Jefe Bison es reconocible por su turbidez y su impresionante espuma blanca Tal cual Esta no filtrada Así como por la levadura que deja en un vaso vacío O sea como sedimentos Acaba de sedimentos seguro Ya Bueno Refrescante y bebible Favorita durante los meses de verano Normalmente está entre 4 y 7 de alcohol 10 y 15 de Ibu Y 3 y 9 SRM de color Allá Este grado es plato pero en SRM Exacto Así es Bueno ya tiene 16 de Ibu Por eso está bajita El amargo no es Como le digo No es un protagonista Es una cerveza más bien refrescante Este Si está súper rica Y 5.3 de alcohol Está tranqui todavía No es recontrabajo Pero está tranqui Vamos a Tu sabes lo que es la etimología Por supuesto ¿Qué quiere decir? La etimología de que se parece a Eti El origen de las palabras Ah caramba Weiss Beer Weiss Beer ¿Qué quiere decir? ¿De qué es Beer de Weiss? Cerveza blanca Blanca Jefe Weiss Jefe No como jefe indio sino jefe Quiere decir levadura Ah ya Y Weiss Trigo O sea levadura de trigo Levadura Bueno no sé O algo así Algo así ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La etimología te acuerdas de tu clase de la trainer seguro no? Puede ser Sí A mi siempre me ha gustado la etimología El origen de las palabras Me parece interesante Si puedes hablar media hora más Te gusta de todas maneras Este Bueno no Acá tenía toda una definición de la Weiss ¿Qué pasa en la latina? La jefe Weiss Jefe Weiss Beer O jefe Weiss De jefe levadura Es una variante de la cerveza blanca sin pintar O sea es una variante en el fondo de la Weiss Beer Ya pero está rica porque es la jefe De la jefe De la jefa De la Weiss Está bien rica producción Pero yo si le siento ese pequeño Ahora menos ¿Te complica? ¿Te fascina? No 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 para nada Al contrario me atrae Me atrae Le da un kick rico Dices oye esta vaina que Está diferente Quiero seguir tomando a ver Para agarrarle la onda Una que tiene así rico También ese toque cítrico de la trigo Es la candelaria La citrus de candelaria Sí que tiene un toquecito rico Pero... Bueno y este tipo de chela Ah bueno ¡Benedicto! ¡Todavía! Prueba primero Para que me digas si está rica Está buenaza ¿Qué te parece? Hice producción Me gusta Me gusta Me acuerdo que la estuve tomando hace unas semanas Y me gustó Y ahora me gusta igual Bien producción Me gusta que te guste ¡Benedicto! Ve uno más Vamos Yo sé lo que me vas a decir ¡Que sí! Sí Pero no es para carne roja No Parrillera Sí En una parrilla Me la tomo de todas maneras Pero me la tomo al principio de la parrilla Sí O sea cuando están sacando este... ¿Tú quieres tener la parrilla? Que te cae calor Que te cae el fuego Claro Mientras la estoy haciendo con el carbón y todo Me la tomo Y ahí cuando ya sale pues este... Los choricitos chiquitos O el chorizo para picar ahí un poquito de huancaina Tipo de cosas Ahí me la tomo O como el pollito que hiciste el otro día que vinimos Claro Que sacas un pollito rojo O unas alitas ahí Esto perfecto Ya cuando ya llega el sabor más magro Ya no va Ahí ya le cambio el chile Pero para el principio de la parrilla Dos por lo menos entran bien Listo Bueno Gracias a la gente de Bad Beach Esta Coteo la pediste hace de un tiempo Ya la compré La compré hace... Hace buen tiempo Me compré un lote de todas diferentes de Bad Beach Y esta estaba ahí Sí Así que es la half of ice Pero muy buena También rica La verdad que sí ¿No hicieron datos? No Vamos Termine Hoy día De Bad Beach La... Happy Nookie Eso Bien rica Nos vemos Los Los